Joder, ¿no tenías un sitio mejor? En los asesos no existen en cámaras de seguridad y tú deberías haberlo mejor que nadie. Bueno, a veces no sé ni lo que sé. Venga, cuéntame. ¿Se te ha olvidado algo? No. Bueno, no se me olvida nada. Así nos entenderemos mejor. Venga, cuéntame que no tengo mucho tiempo. La redirectora la tengo vigilada, la seguridad la tengo controlada y esta misma tarde me pondré en contacto con el salto. Bueno, a ver si no nos traiciona. No creo, porque Gutiérrez lo dejó todo un piata. Más cosas, hoy han entrado dos chicas nuevas. ¿Dos? Yo firme en inglés hoy era un cuadro. Pues han entrado dos. Bueno, ya veréis lo que pasa. Me tengo que ir cagando leches. Lo demás ya me lo contarás por teléfono. ¿Está todo bien, César? Todo correcto. Puede salir sin problemas. ¿Y la cámara? Desconectada. Ok. Bueno, Eloy. Ya nos veremos. Eso espero. La próxima vienes tú a verme. Sí, no te preocupes, lo haré. Adiós, consejero. Ya estamos en paz. Ya no te debo nada. Suéltame, me haces daño. Sí, ya estamos en paz. Por ahora. ¿Cómo que por ahora? ¿Me retiene por algo? No. Solo te voy a robar unos minutos de tu tiempo. Pues tendrá que ser otro día. Ahora me tengo que ir. Como quieras. Veré si la Portu tiene más tiempo que tú. Está bien. ¿Qué coño quiere? Como ya te he dicho nada. Solo preguntarte qué tal estás. Y preguntarte también cómo es posible tu salida de prisión sin juicio. Y lo más raro. Sin cargos. Vamos así. Sin más. Pues lo mismo me he estado preguntando yo desde que me soltaron. Ni puta idea. Vaya. ¿Me vas a decir que no sabes quién ha intervenido para que salieras de la cárcel? Y recuerdo que son 12 meses los que he estado en prisión. A lo mejor ya ha cumplido mi pena, ¿no? ¿Tú crees que sí? Pues yo creo que no. Hola, guapa. ¿Qué haces tú aquí? Eso mismo te iba a preguntar yo. Tienes que llamar antes de entrar. ¿Qué? ¿No sabes cerrar el pestillo o qué? ¿El pestillo para qué? ¿Qué pasa? Que te da vergüenza haberme mear. Bueno, venga. Sal de aquí. No tengas tanta presa. ¿Pero qué haces? ¿No me has dicho que echará el pestillo? Villa, por favor, no hagas ninguna tontería. No te asustes, preciosa. No voy a hacer nada que tú no quieras. Villa, cuando me toques, grito. Como grites, te corto el cuello. Lo que usted crea me la suda. Si tanto interés tiene, investigue. Pero cuidado donde se mete, que a lo mejor se lleva a una sorpresa. ¿Me estás amenazando, Rubia? No, amenazarla no. Solo le advierto que a lo mejor se encuentra con algo que nos espera. Y que veo que esto es algo más personal. No un caso que le hayan adjudicado a investigar. Te lo voy a decir bien clarito, Rubia. Tarde o temprano, la persona que te ha sacado del talego contactará contigo. Y yo me enteraré quién es. ¿Vas a estar muy, muy tranquilita? ¿Vale? Villa. Shh. Tranquila. Relájate. Que si no, vas a ser peor, ¿eh? César, ayuda. Calla, puta, o te rajo. Sí, sí, me callo. Hola. Relájate, tonta. Si te va a gustar. Sí. Calladita, zorra, ¿eh? ¡Socorro! Puta, zorra. ¿Estás bien? Yo también te voy a hablar bien clarito, agente Vera. No sabe usted una mierda. Como ha comprobado, yo tampoco. Póngase a trabajar y deje de perder el tiempo conmigo. Cuando sepa algo, hágamelo saber. Están, me la paga, ¿sabes? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí tiene. ¿A partir de cuándo puedo tener acceso a todo? En un par de días usted será la única titular de todos los bienes inmuebles y el dinero que tiene con su marido. ¡Perfecto! Perdón, pero tiene que firmarlas todas. ¡Entra! ¡Suscríbete al canal! Por supuesto, señora. Me hago cargo de las consecuencias. Si todo sale bien, no las abra. Perdone, señora, pero discrepo con usted. Conociendo a su marido. Si los agentes Vera y Mauro hacen bien su trabajo, pero pasará una buena temporada en la cárcel y nada ni nadie me detendrá. Estoy con usted hasta el final. Me alegro. Ya sabes que te iré compensando muy bien. No le fallaré. Y su espero. ¿Ya tiene pensado lo que va a hacer con su hija? ¿Con cuál de ellas? Con Nao, por supuesto. Nao hará lo que yo le diga. La que me preocupa es la Rebe. ¿Por qué? La Rebe es más de su padre que de su madre y siempre tirará más por él. Vamos, que hay que tenerla más vigilada, ¿no? Sí, y controlada. ¿Y ha pensado ya en algo? Sí, Rebe volverá al centro a la 05. Muy buena idea, señora. Pero, ¿cómo? Falsificaremos su partida de nacimiento y por la edad tendrá que volver de nuevo. Perfecto. ¿Empiezo a mover papeles? Sí, cuanto antes mejor. Su hija estará controlada y vigilada en el centro. Seguro que sí. 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 Voy Weiss. Seguro que sí.